Hola, muy buenos días amigos de YouTube, aquí GameStep Y sí, veo como un nuevo video del GTA V para todo mi canal, para todos mis suscriptores Y es que hoy vengo a mostrarles un mod gráfico que la verdad me ha parecido interesantísimo Comentarles, pasarles el dato para que lo instalen en su GTA V Porque la verdad es que está impresionante El mod gráfico se trata de VisualP Porque el mismo tiene muchos tipos de, como decirlo así Cualidades Sí, cualidades, ¿por qué? Porque la verdad es que se ve muy natural todo Muy, como decirlo así, sin este efecto borroso del GTA V Ni tampoco ese ambiente, que la verdad me parecía que estaba como muy nublado Ok, otra de las cosas que podemos notar es que si vamos muy rápido por la autopista O por cualquier sitio del GTA V Notamos que en los carros se les sale como un efecto de desenfoque Ahí están viendo, ahí viene otro más Otro, otro, otro Y bueno, es que la verdad me parece impresionante ese efecto Otra de las cosas es que si nos fijamos Lo que son las montañas O lo que son las partes lejanas Se notan con mucha más definición que antes ¿Por qué? Porque antes daban como un efecto borroso El GTA V tiene como un efecto borroso Que hace que las montañas se vean, obviamente, borrosas Y esa borrosidad, la verdad es que no cabe bien en el juego O sea, da muy poco relieve El cambio con este mod te quita esa nubosidad, esa borrosidad Y la deja como acabas de ver Ok, podemos dilucidar que cambia los efectos del tiempo Sí, eso mismo dice en la página Que vamos a cambiar las horas aquí Para que ustedes vean la diferencia entre cada tiempo ¡Suscríbete! 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 Vamos a añadirle otra hora más ¡Gracias! Si quieren saber cómo instalar este mod solo me tienen que decir en la caja de comentarios y yo haré un video al respecto o también les puedo decir no hay problema por lo que es el apartado de los comentarios. Y bueno si te gustó el video dale like, comenta, suscríbete, comparte que la verdad me ayudarías un montón y bueno hasta el otro video. ¡Gracias!